Su atención, por favor, esta batalla está pactada en versión callejera, sin reglas, para derribar y acabar a su oponente. ¡Lucharon por el título Reina de Reinas, en la esquina de la belleza, del talento, del poder, la diosa canadiense, ¡Taya! Si así fueran las maestras de inglés, yo hablaría más que ustedes. En la otra esquina aparece la México-Japonesa, que hoy Tijuana va a apoyar con ustedes a Yako Hamada. ¡Lucharon! 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 esto que es una lucha callejera es una lucha sin reglas Arturo Rivera, amigos de toda la República Mexicana en la gira del aniversario vamos camino a Triple Manía 25 y seguimos haciendo la historia rompiendo récords, rompiendo marcas de todo porque otro lleno, venta de boletos agotada Arturo Rivera exactamente, y es que la calidad y la parte lo que presenta Triple A siempre es diferente motivos más que de sobra para que la gente no sepa ni que rayos puede pasar se quita Ayaco y acható la silla con la frente de la güera loca mira está sufriendo talla pero también ya viste este detalle trae la playera de los perros Arturo exactamente recordando que un 21 de marzo de hace dos años en este ring precisamente falleciera el perro Aguayo Dios nos lo dio y Dios nos lo quitó bueno pues mira nada más Ayaco bien concentrada está manejando la lucha imagínate nada más esto es histórico lucha de mujeres pero callejera pero callejera callejera eso nada más las locuras del vampiro Dios mío oye el vampiro el vampiro el vampiro chequen su cuello chequen el cuello como le quedó vuelven a intentar con el golpe oh como lo hace como lo hace no me lo esperaba oh en el rostro nada más es impresionante es la única forma oye es la única forma que le puede ganar a talla es la única forma en Monterrey corrió con muchísima suerte brutal el chillazo no se puede levantar pero parece que está sangrando está sangrando talla también es histórico histórico está sangrando es la primera vez que talla está sangrando en una batalla no está sangrando en una batalla lo vuelvo a decir chisel está sangrando de la frente ve nada más impresionante el rostro de talla esto nunca lo habíamos visto es histórico y ve nada más Ayaco con todo con todo ahí ahora mordiendo la herida tú que has viajado a Andrés Maroñas a Arturo Rivera es como una lucha en Japón le rompeó la cabeza se está poniendo muy mal talla la veo la veo tambaleante insegura perdida obnubilada casi noqueada Ayaco salió con todo sí porque es la reina de reinas y no quiere que nadie le tosa no puede perder un campeonato a la primera y viene qué bárbara sigue masacrando a la güera loca vean esta imagen es portentosa mira mira que va a hacer Ayaco aquí la va a pulminar y en pleno rostro está tirando talla que pare en la pelea en los rostros Dios mío pero esto es extremo esto es extremo su rubia cabellera su rubia cabellera está teñida de rojo le va a quedar una cicatriz en toda la cara Johnny Mundo ya no la va a querer la va a ver fea horrorosa y no la va a querer en su casa échamela bueno pues continúa la batalla sigue sangrando talla su cabello rojo pero su rostro también vuelve a estrellarla no qué va a pasar con la belleza oye Ayaco está aquí para mostrar que sí es la verdadera campeona y está quedando muy claro para toda esta gente de Tijuana y para ti Maruña no cuidado yo ya lo sé es la verdadera campeona y por supuesto Ayaco Ayaco tienes que terminar tu obra de arte vámonos le voltea le voltea la tortilla ahora es la buena loca la que toma la iniciativa vámonos la está pateando qué clase de azotón en la frente le dio creo que hasta la rodilla le lastimó compadre le lastimó la moral el orgullo el ego y mucho más ahora viene la respuesta qué reacción detalle increíble pero vean la sangrada su rostro está tinto en sangre sigue la la hemorragia muy profusa muy cerca muy cerca está la licenciada Marisela Peña presidente triple A y está impactada se lleva la mano al rostro por momentos se cubre el rostro lo he podido ver sí por esto digo que está impactada pero sabes que las mujeres salieron quizás hasta más bravas en lucha callejera que los hombres pero sabes que talla de dónde saca tanta fuerza de veras mis respetos para talla estaba sabes que ya fulminada y está de regreso y está de regreso eso se llama karma Maroñas cosa que tú nunca vas a comprender en la vida porque te falta viajar a los Estados Unidos mira sabes que le puedes llamar como quieras pero ve nada más esto es sensacional están paralizando Tijuana verdaderamente en esta lucha es impresionante talla que va a hacer ahora talla la va a llevar a Yaco finalmente quien va a la escalera quien quien la fuerza no sé se le va a romper todo lo que se llama cara se golpeó en los dientes se golpeó en la nariz se golpeó en la frente que tiene está sangrando está sangrando talla también digo a Yaco a Yaco también oye ve está enferma es una mujer malévola obscura loca te refieres a quien batalla batalla pero si era vampiro si era vampiro justamente en sus batallas oh que golpe que golpe estas si son mujeres y no las que tienen en sus domicilios me da cuenta cuenta Piero pero no es suficiente en esta ocasión que lucha que lucha mi respeto está allá hay que reconocer la clase regresaste oye se parece a vampiro se parece a Ric Flair esos luchadores que son de escuela extrema y absoluta maroñas hazme vivir esa emoción yo he transportado hacia esos momentos con esta imagen que estamos viendo vean la talla sujetándose de la cuerda pero todavía lanzándose con todo sobre allá con Jamal Arturo Rivera estás muy cerca de esa acción se alcanza mira va a volar y va a volar le peguen la pierna terriblemente cuando iba ascendiendo hacia la esquina y aquí abajo en nosotros se están dando arriba la güera loca que manera de sangrar que manera de entregarse que manera de vivir este deporte que manera de querer recuperar pero a la brava el cinturón reina de reinas que lucha que lucha no se están regalando ahora se va con el público atención atención talla va por todo quiere recuperar ese cinturón y saben que no le importa talla quiere lastimar a yaco a como sea la quiere destruir la quiere humillar le quiere dar de comer en la mano es lo que esto va a intentar talla por lo pronto ya lo está haciendo y el público está asustado está viviendo como nosotros esta lucha ve nada más el público ahí cerca guarda silencio por lo que estamos viviendo tanto suñiga jamás hemos visto una lucha de estas características de este embalaje de este engranaje de este tamaño esta es la emoción máxima de la lucha libre Arturo Rivera pero por favor ¿dónde está ahora talla? miren están perdidas entre el público los pasillos de este auditorio Fausto Gutiérrez están pero plagados de aficionados que viven más cerca que nadie en este momento talla la está trayendo a puro jalón de cuero cabelludo llega donde está Jesús Úñiga ya la depositan de regreso cuidado con la cerveza señor yo me preocupo por la cheve talla está en otra dimensión se ha visto como su crecimiento como luchadora es la dimensión máxima de la violencia señoras y señores estoy extasiado pero al mismo tiempo preocupado pero al mismo tiempo tengo miedo jamás yo recuerdo la batalla de esta forma entre mujeres sí entre mujeres no recordamos una lucha de estas características ahora entendemos por qué le dicen la güera loca los dos los dos conteo para las dos luchadoras y esto termina si va a ser empate pero no solamente dos segundos atención ahí con Piero muy cerca de las acciones grandes movimientos es una lucha de verdad de una güera loca que viene por todo mucha sangre mucha no sé cuánto pero mucha sangre ha salido del rostro de la güera loca tres litros son más tres litros y medio seguramente mira lo más talla talla aguantando ahora el castigo pero para esto se necesita tener mucha condición física mucha preparación y a Yaco para vencer a Yaco se necesita todo esto y sabes que talla lo tiene si talla lo tiene y continúan en el desafío golpe tras golpe golpe tras golpe así como vienen regresan y este es talla entregando todo el poder toda la belleza todo el odio y ahora tienes que acabar la talla lo acaba lo acaba lo acaba lo acaba vuelve a romperle la cabeza con esa silla vean el estado de Yaco ya no se puede levantar no que sí ya ya no se puede levantar no pudo meter ni las manos no pudo defenderse si ha sido la venganza cruenta pero en un grado de de violencia llevada más allá del extremo cuando se fueron entre el público miren nada más ahora la güera busca algo es es malora no quede duda encuentre una escalera es lo que encuentre el chiste es hacer daño a Yaco yo la veo en malas condiciones totalmente totalmente en malas condiciones como tú lo dices esto le da tiempo para pensar a talla poner la escalera y seguir con el castigo y así ir caminando para lo que ella quiere el cinturón ahora mira mira cómo la lleva la lleva la tiene la fuerza en estos momentos es de talla primero la tiene que diezmar la lleva a la escalera y ahí la deposita esto es impresionante impresionante don Andrés sí señor en las piernas y sabe talla que acaba de hacer daño una vez más levanta un acta de esto caray y ahí la cobija la cobija la protege para que venga el conteo se alcanza se alcanza girar a Yaco y no la vence en esta ocasión no le alcanza para la rendición a talla pero sigue dice otra otra vez y el público le responde está dividido al público sí 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 pero de que quieren a la güera no me queda ninguna duda oh oh que chique la espalda de Yaco le estrelló contra la escalera en un suplex impresionante no sé cómo se puede mover a Yaco no se puede mover tiene que estar lastimada por lógica por fuerza sea como sea está noqueada está noqueada está en KO está fuera de combate y ahora viene talla 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 es lo máximo oh en plancha cómo se levanta cómo se levanta Ayaco 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 así que no lo puedo creer que tú digas de Ayaco que está al mil ahora viene Ayaco mira Ayaco y mira y mira nada más tú sabes cómo camina en las cuerdas Ayaco tú lo sabes perfectamente Arturo Jesús ahora le toca Ayaco y toma las cosas con calma Ayaco está buscando la tercera cuerda vamos a ver si la tiene vamos a ver si la tiene ve nada más Ayaco se perfila se prepara tiene coraje también va a la tercera cuerda ya la tiene Monsau Monsau con silla y ahí la proteja está está muerta talla dos 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 todos jurábamos que aquí acababa no señoras y señores por fortuna tenemos más guerreras no lo puedo creer cómo es posible que rompieron el conteo esta es la sonrisa enferma que tiene talla la güera loca que estará pensando en eso es que está loca por eso es la güera loca mira que viene que viene Monsau se quita se quitó el tobillo parece que se destroza está lastimado el tobillo Arturo es impresionante es impresionante lo que estamos se quitó de ese Monsau desde la tercera cuerda y está viva Ayaco aunque usted no lo crea está viva Ayaco está muy adolorido el tobillo del alma del corazón una mesa pues que más quiere talla está loca está enferma ya que está está para llevársela al manicure al manicomio directa porque su grado de violencia sobrepasa lo deportivo oye las dos las dos han hecho lucha muy inteligente la verdad que la moneda está en el aire en este momento ligera ventaja para talla que ha sabido canalizar que ha sabido aprovechar pero no es definitivo las dos mujeres han sabido regresar en el momento oportuno así se está viviendo en Tijuana este lucha por el reina de reinas el giro de Ayaco jamada perfectamente Dios mío Dios mío qué clase de lucha y ver a la silla y ver a la silla cómo la va a ahorcar qué le va a hacer se la pone de collar de corbata quema ahí la estrella en la tribuna ahora qué le quita la silla ahí está la mesa con invitación al destrozo otro sillazo y aguanta pues qué tendrán está conmocionada no creo como dice aquel dicho muy mexicano me tumba el hambre pero me levanta el orgullo ahora lo que está haciendo Ayaco es históricamente sin precedente Maroñas a la güera loca jamás la habían sangrado a la güera loca jamás la habían llenado de silla de plomo de violencia y de odio jamás la habían puesto en una cama así como esta en una mesa Ayaco firma Ayaco dice que es la firma que esto ve un sal otro y no hay nada en la mesa oh no no estaba no estaba batalla en esa mesa y la gente tampoco lo puede creer cuenta el referí cuenta el referí que bien talla como quiera que sea 7 8 la gente sigue de pie Arturo están contando pero qué es lo que está contando Piero quien regresa al cuadrilátero ya regresó Ayaco pero fue porque la trajo talla a ver la tapa la tapa la tiene uno 2 de dónde de dónde rayos saca fuerza Ayaco jamás ahora la tiene una vez más en castigo tremendo para Ayaco puede soportarlo o no la estorcando no es que la fixe por mí que la cabe que se termine el reinado más corto de la historia si pierde Ayaco sería el reinado más corto de la historia pero la lleva intenta tocar las cuerdas no se rinde no oye mira no oye mira como que le cuesta trabajo respirar ve los ojos no no ve los ojos ella no se rinde por favor no no ya está está siendo fuera de sí como que la veo mira mira la cara está muy asfixiada pero no se rinde no se rinde no espérate está dormida ahí está nueva campeona Ayaco está dormida no se va no no la güera lo que está celebrando pero atención yo no vi que se rindiera Ayaco yo no vi que se rindiera Ayaco atención está dormida pero cómo no Andrés lo está viendo está dormida está dolida está noqueada despequeada Andrés aplaude a la reina que recupera no me parece el resultado pero por qué no estoy de acuerdo Josie Josie Evan recupera el título qué clase mira está muy lastimada Ayaco no está en su no es que Ayaco está desmayada